ECO-ALFA-61, PEMO-1. PEMO-1, PEMO-1, PEMO-61. Esta es la brigada ECO-ALFA-61, una brigada especializada en agua que se ubica en San Vicente de Tahuatahua y cuya función es llevar agua donde no existe o donde los helicópteros lo requieren. Esta brigada que nació en el año 2015 es pionera en el país y ha sido replicada en distintas regiones ya que el impacto del cambio climático ha hecho que muchos lugares en donde antes existía agua hoy tengan que ser reemplazados por piscinas de hasta 80.000 litros de agua las que son usadas por helicópteros para combatir los incendios forestales y llenados por brigadas como la ECO-ALFA-61. Bueno, ha venido gente de otras regiones también, directamente de CONAF, a ver la brigada, cómo funciona. También hemos salido nosotros a otras regiones a demostrar cómo se trabaja, digamos, acá en la región con todo el equipo que nosotros tenemos en esta unidad. La logística de esta tarea no es simple, pero su eficiencia y eficacia es vital a la hora de combatir los incendios forestales en forma aérea. El poder llegar con las piscinas a lugares donde no hay acceso para los helicópteros en los cuales los helicópteros se demoran de 15 a 20 minutos en llegar al incendio con un bambi bucket de agua al incendio, nosotros lo podemos reducir a 3 minutos, 4 minutos. Estamos trabajando en distintos sectores. A veces, por ejemplo, el camión chico que le digamos puede estar en un sector y nosotros estamos abasteciendo en otro sector porque no es solamente instalar una piscina en un cuadro, en un franco, en otro franco. Y se necesitan piscinas en ambos lados y se necesitan vehículos, camiones en ambos lados cargando las piscinas. Así que estamos constantemente en movimiento prácticamente para poder abastecer los lugares que lo requieran. Esta brigada que se especializa en agua, además de llenar las piscinas, también combate en el suelo con sus camiones aljibes y con sus brigadistas. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.